1 2 1 2 1 2 1 Ya, comienza el combate eh. Ya, con todo. Vamos que se la lleva a jugar la primera barra y la primera combo. Primera combinación. Oh. Uh, excelente Riesel, pero no capitalizó con el double overhead. Ahora sigue siendo. Oh, eso sigue. Nuevamente. Wow, como suena ahí los golpes de Liu Kang. La presión que me de Liu Kang con los cancels es una locura. Ah, pero el tonel de los cancels. Igual, es una locura la presión de Liu Kang. Es muy buen personaje. Sí, sí. Bueno, la presión ahí chipear ahora con las puños de fuego. Ahí está. Debería hacer ese primer round, sí. A ver que ahí listo. Está dando presión ahí con la pelota. Bien, bien. No confirmando los combos, pero aún así haciendo daño en la esquina. Qué peligroso ese sub-zero. Puede hacer mucho más daño Skuba que eso y bueno. Sí, se ha visto que ha hecho más daño. Sí, así que hay que ver más o menos con el recurso. En el block string le está chipeando un montón. Mira cómo le chipea. Mira cómo le chipea. Sí. Como baja con el puto chipeo. Sí. Es que con las manos con fuego que tiene esa técnica. Sí, es mucho. Es como si te pegara prácticamente. Ajá. Uh, hizo una estancia ahí. Quizás fue involuntaria. Sonear la sub-zero nunca es una buena opción porque te congela. No gana, no gana. Derechamente te puede sonear él, te llega el proyectil y listo. Extensión enseguida. No es conveniente sonear la sub-zero. Ahora hace buena asistencia. Juega no ha extendido tan bien como suele hacerlo. Ahora viene a empezar el chipeo de nuevo. Su fuerte la presión en la esquina y no ha llegado ahí todavía. Yair inside, sí, confirma. 1-0 para él. Se lo lleva a jugar con sub-zero. Vamos a ver si hay un cambio de personaje. Ahora le toca a nuestra compañera Alacran. Sí, se nos fue los controles. Se nos va a luchar ahí, a enterrar el machete. ¿Ah? A enterrar, a pegar el machetazo. Sí, va a pegar el machetazo y chao. No, ella es brígida. Sí, fue ahí con Jason. Sí. Tu 40% al tiro, wow. Sí, de una. De una. Se pilla mal parado. Sí, con barra 44, o sea 40%, ¿no? Bien, bien, bien. Complicadísima Ana Marta. Ya, va a empezar entonces la segunda pelea. Sí. Ahí sí. Y empieza. Un poco más defensivo. ¡Upa! El uso de la armadura. Muy bien utilizado ahí. Quizá en esa situación cuando tenga ahí el clon puede ocupar el tema del sonido. ¡Upa! Ahí extendió muy bien. Knock down. Cambio de distancia. Está como más defensivo este sub-0, ¿ah? Sí, pero hay el problema, lo que te mencionaba. No puede sonerle. Y aún así opta por ese recurso a veces. ¡Uh! Excelente reset. Reset. ¡Guau! Buen recurso lo que te entrega el juego. ¡Uy! El 39%, ¿ah? Un poco de 39% y en la esquina, ¿ah? Y creo que no uso barra, creo. Sí. Está complicadísima, sincero. Parte de defensivo y algo puro ataque. Vamos a ver qué puede decir Liu Kang ahora. Empieza la presión. Uy, no. No le compré la presión. No le compré la presión. Claro, la presión de Liu Kang está buena, pero no le chipea tanto. Uy, ahí sí. Ahí empezó. Uy, el daño. 31%. Guau. Ufa. Uy, lo que quita es. 22% ahora. Es como la bicicleta, pero con puños. Sí. Pero buena para chipearse. Es muy buen daño. ¿Qué hace con eso? Protegido o no protegido, pero le hace... Uy, le saltó justo. Uy. Pueba debería llevárselo a la esquina ahora, ¿sí? Sí. Se lo están tratando ya de esquina. Buen uso del armor ahí para sacarse la estatua de encima. Sí. Uy. 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 Excelente Blockstream que hizo ahí. Bien. Con eso le bastó para llevarse el round. Muy buen chipeo el que tiene Liu Kang. Se pasó. El chipeo de Liu Kang. Mucha presión ahí. Sí. Estabísimo. No se ha ganado con Blockstream con Liu Kang. Ajá. Hay que ir a atacarlo nomás Liu Kang. Pero igual tiene harta rapidez los combos. Uy, excelente lo que hace ahí, Kroex. Lo intentan llegar de esquina pero no pasa nada. Ahí está, le castiga con neutral. Esa es la estancia. Le termina brequeando el jugador. Vuelva a valorar eso en el crecimiento del jugador como jugador. Ahora está brequeando en el momento preciso. Sí. Hay que salir brequeando. Antes demoraba mucho o lo hacía cuando le quedaba muy poca vida. Entonces no valía la pena. Ahí está. Es uno a uno. Muy bueno lo que hizo Kroex en esta pelea. Muy buena pelea. Se nos viene un sub cero medio defensivo. Después atacante. Y Liu Kang solo atacó. Lo que pasa es que claro se dio cuenta que el zoneo no era una opción. No. Y ahí claro empezó a presionar que es lo que tiene que hacer Liu Kang contra sub cero. Lo hizo y claramente le da saldo. Termina estando uno a uno. Ahora vamos a ver cómo se desempeña esta pelea. Recordemos que esto es semifinal de Winners. ¿Semifinal de Winners? Guau. Guau guau guau. Se nota el nivel. Sí. Uy. Se agachó muy bien ahí. Y se sacó ese golpe de encima. Buen uso de la interacción forzada que te regala el sub cero. Y esta es extensión. Está buena. Uy. Pero termina dropeando el combo. 33% igual. Se le ha salido de esquina. Buen breaker. Debía empezar a atacar Liu Kang. Bien. Que le está dando mucho espacio en este momento a Juá. Y bien sabemos que juega con espacio y... Se le complicaba ahí. A ver qué puede hacer si puede dar vuelta esta situación. De momento no va mal. Está tratando de ganar a toda costa con el slide. Que es un recurso súper rápido. Y lo termina logrando con eso. Era complicado ahí. Sí, sí, obvio. Un night y el slide presionando constante. No, complicadísimo. No, tiene que recordar que no... Es difícil ganar el sub cero en el tema del spam. Sí, es complicado. Aparte que, bueno... La clave para ambos jugadores es llevar al otro a la esquina. Y bueno, en este momento... Kroix lo tiene más o menos en esa condición. Empieza la presión. Uy, buena. Muy bien ahí el breaker. O sea, entrecomía el breaker. Se lo lleva igual. Y es match point para ambos ahora. Sí. Está complicado. Está complicado porque está como palo a palo. Palo a palo. No hay una dominancia total en esta pelea. Lo cual lo vuelve un buen combate. Sí. Buena patada. Mira como se intenta saltar y... Muy bueno lo dejó. Saliendo totalmente de la esquina. Uy, empieza de nuevo el juego de la presión de... Un recurso, Leocan. 28% de daño ahí. Uy. 16%. Uy, el overhead lo tiene muy bien de tiempo, pero bueno. Están pequeños los combos, pero es pura presión. Sí. Está apretadísimo este combate, eh. Se pasó. El overhead... Uy, le brequeó. Muy buen momento para brequear. Yo no salve. Opa. Interacción. Oh, ahí está. Debería llevársela con esta. Sí, pero... No, 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 no. Todavía no. Ahora sí. Se lo termina llevando Hoa. Buen combate. Con neutral. Buen combate. Se pasó.